Rusia rechazó este miércoles la afirmación de Estados Unidos de que Moscú persuadió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de dejar el país y huir a Cuba. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, aseguró que las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, forman parte de una guerra de información. Pompeo apuntó el martes en televisión que Maduro estaba listo para dejar el país tras el llamado a un levantamiento militar del líder opositor Juan Guaidó, pero que finalmente Rusia lo disuadió. Rusia acusa a Estados Unidos de estar fomentando un golpe de Estado en Venezuela contra Maduro, que es un aliado de Moscú, país que tiene muchos intereses económicos en Venezuela. Tanto el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, como Pompeo afirmaron también que altos funcionarios venezolanos están de acuerdo en que Maduro debe abandonar el poder, aunque ninguno de los dos ofreció pruebas de esto. Las afirmaciones de los funcionarios estadounidenses se produjeron en medio de la escalada de tensiones en Venezuela, después de que este martes el opositor Guaidó llamara a una movilización civil y militar para derrocar a Maduro como parte de la fase final de la llamada Operación Libertad. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento, se autoproclamó presidente encargado de la nación el 23 de enero por la supuesta falta de legitimidad de Maduro al declararse vencedor de unas elecciones cuyo resultado no fue reconocido por una parte de la ciudadanía venezolana y de la comunidad internacional.